El escritor Antonio Ontiveros Ortega nos presenta una novela filosófica en la que inopinadamente un ser humano prefiere morir antes que ser mentira. Elimina su conciencia con el fin impecable de ser libre incluso para hacer el bien. Cuando lo consigue, comienza a ver el mundo desde la verdad, un universo solo positivo y sin caretas y en el que entre tanta verdad también se vislumbra la posibilidad real para el ser humano de vivir siempre. Gracias por ver el video.